...éxitos. Nuestra compañera Elianta Quintero recibió el votón de la Universidad Panamericana del Puerto y un reconocimiento por parte de la Alcaldía de Puerto Cabello por los aportes de la sección Acoso Escolar. Se reconoció el trabajo del noticiero Benevisión porque esta es una campaña que promueve la tolerancia, el respeto y los valores que debe predominar en las aulas de clase. El reconocimiento fue otorgado durante la charla sobre el tema cuya ponente fue nuestra compañera, Elianta Quintero y donde participaron alrededor de 800 estudiantes de 15 colegios. La campaña va sola, yo digo que esta campaña ya es de Venezuela, es una campaña que se está impulsando por sus propios pies, que está cruzando fronteras y es una satisfacción muy grande para el equipo de noticiero Benevisión poder contar con la receptividad de todo el público pero además con el compromiso de las personas que asisten a la charla y que nos ven a través de la televisión de seguir sembrando la paz. Seguiremos recorriendo el país con nuestra campaña para decir juntos al acoso. ¡Al acoso saludo luego!